Hay miles de personas en Puerto Rico que no pueden pagar sus casas y las pierden. Muchas de estas personas recibían subsidio federal, sin embargo por un cambio en la ley también han perdido ese dinero. Acompáñanos este lunes a las 11 de la mañana para que discuta junto a nosotros este problema que afecta a miles de puertorriqueños.